Tiempo, el tiempo, tengo que esperar Es la idea, suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Vio tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy ya? ¿Dónde es mi lugar? Para eso me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu baby ni tu herida Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa 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 Uh, no me dejes caer en la trampa